Muy buenas a todos, Dersi Nuevo y os traigo el capítulo 2 de Call of Duty Black Ops 2, así que bien, vamos a empezar. Que sí, que sí, pero vamos. Bueno, no sé que Gareto se la ha quedado. Para afuera. Sí, sí, un momento. Ahí como las películas. ¿En serio? ¿En serio? Venga, abre eso. Un chalequito. Parece tranquillo. Dios, vamos, vamos. ¡Nos van acercando! ¡Sigan disparándoles! ¡No les rique los aborden! Aquí se ha colado uno. ¡Vaya metralladoras a ambos lados de la marcaza! ¿Qué pasa, amigo? Más o más. Más o más que suma los calles disparándoles, si no... No se suban nada. Sí, lo van por el otro lado. ¡Mierda, nos están abordando! ¡Tenemos MPLA a bordo! ¡Apá, que lo has colpado! ¿Qué meta ahí? ¡Vamos, chicos, que podemos! ¡Vaya ahí! Y a lo largo... ...es un motor. ¡Mande a esos cabrones a la mierda! ¡Ay, ay! ¡Hablando bien, hostias! ¡Uf, pero yo le mando uno de batería de pajo! ¡Enemigos! ¡Cubierta inferior! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Mierda, tío! ¡Vamos! ¡Tiene más tíos, ¿no? Eh... ¿Dónde? ¡Eso es! ¡Nada! Bien, Mason, todo despejado. ¡Abra el contenedor! ¡Saltos! ¡Contenedor, tío! ¡Echeme una mano, Mason! Vale, vale. Vamos a abrirlo. Me supongo que el amigo tiene que estar aquí dentro, ¿no? Vale. ¡Uf, Dios! No veas esto... No veas esto si ha desayunado, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Un putz? ¿Qué va? Esto no es putz. ¡Frank! No tiene ojos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Frank! Soy yo, Mason. ¿Qué te han hecho, tío? ¿Qué te han hecho? ¿Qué le han hecho, Hudson? ¡Madre mía! ¿Pero qué te han hecho, tío? ¿Qué te han hecho? Venga, vámonos. ¡Honga a Butch ha cubierto! Estropeándolo, lo que lo encuentro. Emocionales, a ver. ¡Oh, joder! ¡Esa caja es una mina! ¡Coja el DGM! ¿Lo le ha dado o no? ¡No, pero le ha dado! ¡Destrúyelo! ¿Cómo ha hecho? ¡No debe derribar ese high! ¡Qué malo! ¡No le ha dado ninguna! ¡Oh, va! A ver si dentro. Venga. ¡No, güey, güey! ¡Venga! Le he dado. ¡Oh, va! La última bala. ¡Mierda! ¡Te hemos engañado! No, me lo cargó. ¡Venga, Mason! Lo sacaré. Voy a aprovechar toda mi experiencia como nada, dolor en vivo. Vamos, vencido. Vamos. ¿Qué nombre le pusiste al barco? ¿Titanic 3? Seguro que hemos llamado la atención de toda la infantería del MPLA de la zona. Démonos prisa. Mira, vamos, Woods. El agua está muy fría. No tiene ropa. De verdad, déjale un chaleco que te has puesto antes. Vamos, Woods. Yo me encargo. Yo me ocupo, hermano. Una aldea. La antena indica que disponen de radio. Pediremos una extracción de emergencias a Bimbi. Agacha, Woods, eh. Agacha la cabeza. Que como no vean... ¿Qué coño hacen los cubanos aquí? Vamos, tío, ahora, ¿no? Malo meso. Se da cabrón. Esperando a los niños. Pasa el arma, pasa el arma que... Uy, sujetame, sujetame que lo reviento. Esto no se puede sustituir, ya. Andando. Vamos, Woods. Vamos. Puede esto te invito a un balneario. Agáchese. No levantes la cabeza. No se muevan. Que pasen. Bien. Cuando yo lo diga, corremos hacia la cabaña. Ya. Te la tiras. Sí, pero tú corras muy deprisa, pero yo tengo a este. ¿Qué? No se muevan. Más patrullas de paso. Cuando diga. Sí, sí, es que viene para acá. No se separe. Bueno, agáchate, que ahí hay uno. Más bien, qué gráficos, eh, tío. Qué gráficos. Tienen que estar cerca. Ellos no pueden haber ido muy lejos. ¿Cómo sabemos cómo no murieron en el río? Espere. Están delante. ¡Estamos jodidos! ¡Quiero ganarnos con vida! ¿Qué ha de dar cuenta que le ves un calvito? Tú puedes salir también. Tenemos vía libre. Puedes salir de la hierba. No, está rapado. Vamos. Punto de control alcanzado. Bien. Pues eso, ¿y se oye de fondo? Se pondrá bien, Frank. Yo me ocuparé de Boots. Vale. Es que, Boots, madre mía, cómo tiene las manos. Mira cómo se me han dejado. Tranquilo, Boots. Te invitaré a un balneario. Tenga cuidado ahí arriba. Intente no llamar más la atención. Joder, mira, llamar a la atención siempre. Guardar cerradura. O una trampa para osos. ¿Cuántas tengo? Ah, recoger munición. Ah, que estaba caja aquí y no me da cuenta. Vale. Oye, te van a mezclarar el ambiente. Venga, entra. El ulema Raman. No tiene por qué involucrarse en la política local. Rostia Marionietka. Cracktie. ¿Eh? Y Eli. Es usted, hombre muerto, si no hace lo que le digo. Ponga la radio. Oye, la radio es cara. Más hablas español. Todos quietos o este cabrón palmará. El americano está diciendo que no se muevan. Cállate. Él piensa que tiene el control. Pero no tiene ni idea. Abajo las armas. Juro por Dios que mataré a este hijo de puta. Los americanos los hacen. Ole, ole, ahí, ahí. Sobre la lealtad. Quizá nosotros deberíamos demostrárselo. ¡Hijo de perra! Hostia. ¿Pero qué hacen? ¿Que se tiran encima de la parada de la granada? ¿Y los niños qué? ¿Y los niños qué? ¡Tú! ¡Toma! Vale, no entiendo por qué me dijo que no vayan a ser la atención. Negativo, estamos solos. Diríjase al río. Podría haber cargado ni al pavo. Si hubiera existido. ¡Fueren de medio regimiento, joder! ¡Cállese, Hudson! Se están acercando. Se hubiera trampas para osos para todos. Regalos. No hay más. ¡Usa las plataformas para disparar! ¡Suba y proporcione fuego de cobertura! ¿Qué plataformas, tío? Estoy ciego. Eh... No te vayas sin mí tampoco. Espérate, trampas para osos. Sí. O salen para menos cuando vengas para acá. Tranquilo, tranquilo. Que estoy en ello. Ya verás cuando venga. Ya verás. Cómo ha volado eso. Se ha pillado ahí. ¡Hostia! ¿Qué último que tiene ese coheten? ¿Dónde vas? Nada más, tío. Pero nada más atrás. Debemos echar a correr a tu río, Hudson. A ver, me gusta cómo está, está diciendo yo aquí. Se ha motivado demasiado, eh. Se ha motivado demasiado. Míralo. Vale. Triple baja. ¡No están disparando, Woods! ¡Ayúdalo! ¡Tú! ¡Tú! Toma, no, Skop. Pues no. ¡Joder! Que he engañado. ¡Arcillado en la cascada! Yo me ocuparé. Ponga, Woods, a cubierta. ¡Jada! Ah. ¿Qué es eso? 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 ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Son demasiados! ¡Venga! ¡Mareo esto! ¡Eh! ¡Oh! ¡Me ha matado! Claro, es que a quién se le ocurre cogerlo con la mano. Solo a mí. Bueno, menos mal que estamos aquí ahora. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que podemos! ¡Venga! Voy a caerme de un tiro ahí. ¡Joder! ¡Qué malo que soy! ¡Qué malo que soy! ¡Dios! ¿Me he cargado un explosivo de un disparo? ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Qué malo que soy! ¡Coja, Butch! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Coja, Butch! ¡Vámonos! ¡No hay un marco en la playa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aún no acertaré, digo yo! ¡Vamos, Butch! ¡Hostia! ¡No podemos quedarnos! ¡Hay que irse! ¡Sí! ¡Venga, Frank! ¡Nos largamos! ¡No! ¡Tranquilo que me lo cargan! ¡No hay salida! ¡No hay narices! ¡Hostia! ¡El barguro! ¡El padre de Vicky el vikingo! ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Mino mal! ¡¿Cómo?! ¡Hostia! ¡Ese Uch! ¡Ese Uch! ¡El amo! Ahora le falta decir ¡Soy una máquina! Solo faltaba decirle Eso y ya sería la hostia ¡No pueden matarme! Gracias a su padre Lo arriesgó todo por mí Por el honor ¡Mételo para dentro del helicóptero Porque a ver si se te va a caer Y nos va a dar la risa Que no es la primera vez que se cae a alguien en un helicóptero muerto Yo voy a manejar eso Yo voy a manejar eso ¡Victoria pírrica! Vale, o sea que el nivel que he hecho Eran dos niveles Bueno pues chicos Vamos a cortar aquí Y nos veremos en el siguiente capítulo De Call of Duty Black Ops 2 Así que ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!